¡Ya! 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 ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. En esta ocasión venimos con un video un tanto diferente, ya que tomaré como inspiración los videos de nuestro queridísimo JDX y su sección de cazando mitos. Así es señores, ya que para los que no lo saben, el YouTuber JDX se dedica a hacer este tipo de videos donde él se pone a cazar los mitos. Y en una ocasión puso en su comunidad de YouTube que le pongan sus mitos y jamás lo hizo. Así que en esta ocasión yo agarré los mejores mitos de ahí y dije, si él no lo va a hacer, pues yo lo hago para que la comunidad se entretenga. Así que pues gente, eso más que una copia, es más como un tributo a todos los videos que ha hecho JDX. Y dije, pues yo también quiero hacerlo, ya que no los ha hecho y pues dije, pues estoy haciendo la misma temática. No es un plagio, solo le estoy rindiendo tributo y no crean que esto ya va a ser mi serie, no, no, no. Solo es para que JDX diga, ah, pues ahora sí me toca hacerlo yo. Así que pues gente, sin más préambulos, empecemos con el video. Y bueno gente, para abrir esta sección, nuestro querido amigo NotMe nos pregunta, ¿Qué pasa si haces la extracción y cuando mates a todos los zombies necesarios, no te subes al helicóptero? Bueno señores, este mito es bastante sencillo y como pueden ver aquí activo la extracción. Pasamos por todo el camino que tememos de seguir, llegamos a la zona de aterrizaje, matamos a los zombies necesarios. Una vez que los matamos a todos, esperamos a que el helicóptero baje, empiece la cuenta regresiva y lo que pasa es que nos jala señores. Como pueden ver aquí yo no apreté nada y literalmente ya me soltó el helicóptero para hacer la extracción. Así que, ¿qué es lo que pasa? Pues literalmente no se detiene el tiempo y te sube aunque tú no quieras. Así que este fue un gran mito, así que pasemos con el siguiente. Para nuestro siguiente mito y a él, Ignacio Pons Muñoz nos pregunta, Mito, estando en modo Tombstone, ¿te puedes revivir con el balístico? Y bueno gente, la verdad es que este mito me gustó bastante. Y bueno, aquí estamos en Firebase Z, tenemos aquí el balístico mejorado. Venimos aquí a Thompson a comprar nuestra bebida, la tomamos, esperamos a que los zombies me maten. Activamos el modo de la tumba, me encuentro por aquí, aquí estoy tirado, le disparamos con el balístico. Y lo que pasa es que no te revive señores, la verdad es que esto me impresionó bastante. Yo creí que sí te iba a revivir, mínimo no sé, yo creí que sí te reviviría, no con el disparo, pero no, al parecer no, aquí como pueden ver le estaba disparando varias veces, pero lastimosamente esto fue totalmente falso, no te puedes revivir con el balístico. La verdad, ese fue un gran mito señores, pero como sea, esto es completamente falso. Así que pasemos con el siguiente mito. Para el siguiente mito, nuestro queridísimo Red Naxela, espero haberlo pronunciado bien, nos dice. Mito, la mejora de campo, brote tóxico, creo que así se llama, es eficaz contra el megatón o los perros Nova. Bueno señores, este mito está un tanto raro, pero en cierto punto tiene razón nuestro querido amigo. Como pueden ver, aquí estoy en ronda de perros, junto a los perros necesarios, aunque con un Nova estaba. Activamos la mejora de campo, y lo que pasa es que sí los mata señores, aunque ellos también estén hechos de cosas tóxicas, pues también las cosas tóxicas los matan. Fuego mata a fuego señores, pero ahora pasemos con el megatón. Y bueno, aquí tenemos el megatón, lo estoy haciendo bolita para poder matarlo más fácil. Activamos la mejora de campo, y lo que pasa es que también señores, también a este le baja vida, intenté matar al megatón con el brote tóxico, pero lastimosamente dura muy poquito, y no me alcanzó a llegar, pero eventualmente sí lo puedes matar. Si acumulas bien tus cestos de brote tóxico, puedes matarlo. Así que, un buen mito, la verdad, pasemos con el siguiente. Para nuestro siguiente mito, nuestra queridísima María JSB Áviles, nos pregunta, Mito, ¿te puedes salir en todas las armas especiales si tienes los puños puestos con la máquina de retos? Así que, pues bueno gente, ya estoy aquí en Dimash, ya tengo mi recompensa en realeza legendaria. Me pongo los puños, me acerco a la recompensa en la canjera, y lo que pasa es que, pues señores, aquí me dio una XM4 mejorada, y yo dije, pues ya, seguramente esto es falso, así que, dije, esperen, no me voy a detener, así que aquí estamos en el mapa de Forsaken, también ya tengo mi recompensa de realeza legendaria, pongo los puños, y lo que pasa es que me dio el arma especial, señores. La verdad, aquí yo creo que es más por suerte, no creo que haya interferido esto de que sean los puños, así que yo creo que es más que suerte, así que pasemos con el siguiente mito. Para nuestro siguiente mito, nuestro querido Leo Arenas nos pregunta, ¿En esas brechas que hay alrededor de Outbreak, esos portalecitos, atajos, que llevan a lo alto del mapa, si te metes a uno cuando tienes la cuenta regresiva para pasar al otro lado del mapa, te saca el jugador que está dentro del portalcito abajo? La verdad es que no entendi muchísimo, señores, pero después de leerlo unas cuantas veces, sé a lo que se refiere. Yo, intuyo, creo que se refiere a estas brechas que hay por el mapa de Outbreak, y qué pasaría si me meto justamente cuando estamos pasando el mapa. Así que, pues bueno, señores, aquí estoy en una de estas brechas. Mis compañeros están allá, pues ya saben, mejorando, comprando bebidas para pasar de mapa. Activa esto, me meto, y lo que pasa es que, pues nada, señores, simplemente me paso de mapa. La verdad es que también estábamos pensando nosotros qué hubiera pasado. Si se glitchaba, ya me quedaba, pero la verdad es que también me pasa. La verdad es que este mito estuvo bastante bueno, así que pasemos con el siguiente. Ahora nuestro querido Isaías Aldaña nos pregunta, ¿Qué pasa que cuando destruyes todas las estatuas de los monos, antes de pasar al paso de los audios que dejó Ravenoff? Y bueno, gente, aquí ya estamos, destruimos los monos, y lo que pasa es que, pues aún así te los deja, señores. La verdad no sé qué quiso, creo que formuló mal su pregunta, porque aquí dice que antes de que te los dejara, pero pues es obvio que si en el mapa anterior matábamos a los monos no nos iba a dejar nada. Creo que era un poco obvio, y en este que los destruimos, pues sí los dejó. Así que, ¿qué es lo que pasa? Pues nada, aún así te los deja. Así que pasemos con el siguiente mito. Ahora para el siguiente mito, leo arenas otra vez, leo arenas. Bueno, está bien, no se preocupen, aquí se hacen todos los mitos. ¿Cuántas veces sean? Mientras sean buenos, está bien. Mito, si le tiras la molotov a un herkhaun, ¿lo matas o se hace más fuerte? La verdad, esta pregunta está medio rara, pero bueno, está bien. Aquí estamos en Outbreak, porque pues dije, pues aquí lo voy a hacer. Le lanzamos el molotov al perro, y lo que pasa es que, pues sí, señores, así es, lo mata. La verdad, siento yo que era un poco obvio esto, ya que, como lo hicimos con el megatón, que también lo mataba el brote tóxico, hubiera sido un poco raro que una molotov no matara a los perros, así que, pues sí, señores, los mata. Ahora sí, pasemos con el siguiente y el último mito. Ya para finalizar el video, señores, nuestro querido Kerry nos pregunta, mito, si usas la mejora de campo, guardia frenético, ¿puede ser que ya se fijen? Ah, no más, bro. No. La verdad es que sí quería hacer ese chiste, señores, ya que está en todos los videos de Yedix, así que dije, pues yo también lo voy a hacer. Bueno, ahora sí, ya pasamos con el siguiente y último mito. La querida Julieta Camaña nos pregunta, ¿qué pasaría si usas el manto de Eter para intentar salir del elevador en el Yedix de Atric? Y bueno, señores, aquí ya estamos en el elevador del Yedix, lo activamos para que pueda bajar, nos quedamos aquí, activamos el manto de Eterix, lo que pasa es que, pues nada, señores, la verdad, creo que era un poco obvio que no te podía salir, simplemente aquí te quedas y pues nada, ni siquiera se mueve el personaje. La verdad, este es un buen mito. Así que, pues nada gente, hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado este video, la verdad, yo sé que no soy mucho de hacer este tipo de videos, pero como ya lo dije, solo una honra, una honora para este video, para Yedix, ¿no?, que hace esta serie, y esperemos que en algún futuro vuelva a hacer esta serie. Aunque, he de ser sincero, disfruté muchísimo hacer todos estos retos y mitos, y la verdad, no me molestaría si ustedes dejan aquí abajo sus mitos, para que en el siguiente video, si es que Yedix no hace uno, pues yo pueda hacer el siguiente cazando mitos, y esperemos que quede bastante bien, dejen acá sus mitos, no importa si es de Dead Machine, Forsaken, no importa la verdad, de Outbreak, incluso yo haré todos. Y esperemos que con Vanguard se vengan muchísimos más mitos. Así que, pues gente, ya se lo saben, suscríbase a este canal si es primeros que ves uno de mis videos, activa la capacidad de las notificaciones para que te queden todos mis videos, comparte este video con tus amigos para que más gente se entere de la existencia de este canal, regálame un zuculento like, ya que con eso apoyas bastante al canal, síganme en mi canal, si te gusta mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter, aquí abajo en la descripción, y eso es cierto, por su ocasión, nos vemos después, adiós. Gracias. 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 Gracias.